Hay una información que es una entrevista que se le hiciera a el coronel Roberto Hernández, director general de prisiones. Roberto es todo un caballero, una persona de un magnífico trato, pero es coronel. ¿Por qué yo digo que es coronel? Bueno, porque ese tipo de mentalidad, la mentalidad militar, policial, actúa sobre la base de una serie de establecimientos, de ideas, de criterios que no pueden variar. Son sí señor, no señor. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Además, el funcionariato nacional históricamente ha sido un funcionariato que no admite, que no acepta que cometió un error, o que no acepta que el estamento que dirige, el estamento que maneja, ande mal. No acepta eso. Y entonces viven justificando una serie de cosas que son injustificables. Rodolfo Valentín, director nacional de la defensa pública, y que como defensa pública está obligado por el efecto de su propia ley, a hacer un levantamiento de las cárceles, y ha hecho un levantamiento, o este levantamiento, donde dice que hay una serie de desigualdades, hay una serie de falencias, hay una serie de problemas en el sistema carcelario dominicano. Y nosotros, los que estamos ligados al derecho penal, a la actividad penal, al ejercicio del derecho penal, sabemos las dificultades que hay. Hay falta de todo, y hay un mal manejo y un maltrato dentro del sistema carcelario de la República Dominicana. El culpable de eso, el responsable de eso, primero Danilo Medina, que fue quien nombró a Yan Alay. Yan Alay es un rey mida al revés. Es decir, el rey mida, la historia del rey mida, es aquel rey que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Uno dice, bueno, este es un buen rey. Pero Yan Alay, todo lo que convierte, todo lo que tocaba lo convertía en, no quiero decir la palabra en televisión, pero ya ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Lo convertía en basura. Y así ustedes ven la corrupción que se dio para la construcción de la cárcel de La Parra. Ustedes ven cómo se acabó, ahí hay un trabajo de Fausto Rosario Adames, que salió recientemente en el periódico Acento, hablando de la Escuela del Ministerio Público. Señores, la Escuela del Ministerio Público tiene como cuatro años que no da clases presenciales. Cuatro años, todas son conferencias virtuales. ¿Y qué enseña en una conferencia virtual de una hora? ¿Qué enseña? Se acabó con un staff de profesores, que yo sí lo conozco porque fui yo que lo monté en la Escuela del Ministerio Público, cuando Gladys Sánchez era la directora y yo era el vicerector académico de esa escuela. Yo dejé, cuando vine para Macorís Salud, dejé uno de los staff más sólidos que ha tenido escuela o instituto de formación profesional, lo dejé en esa escuela. ¿Y se acabó con eso? Sí, sí, gente como Ramón Núñez, el doctor Valbuena, gente como este muchacho Núñez, que era abogado de uno de los casos esos sonados, de corrupción, el doctor Núñez, el doctor Núñez, quien más, un Francisco Manzano, ese era el staff que tenía la escuela, una vaina formidable, lo acabaron. Y eso ha pasado con prisiones también. Cuando Yanalá llega a la Procuraduría, quien había montado el sistema, que era Roberto, Roberto, había dejado, había salido y había dejado a Ismael Paniagua, que se cruzó de brazos y dejó, se convirtió en un cheque al portador del Procurador General de la República. Nada más fungía como director. Miren, dentro de los formados para dirigir el sistema penitenciario estaba Patricia Lagombra, que llegó a ser, después de Ismael Paniagua, llegó a ser directora, pero la sacaron porque no cumplía con los requerimientos que ese grupo de fascinerosos que había en la Procuraduría querían para ello, para poder manillar y dirigir las cosas a su antojo. Finalmente, finalmente, se unificó. Oigan qué disparate. La idea del nuevo modelo de gestión penitenciario creado por Roberto Santana, con la anuencia y apoyo del Procurador General de entonces, que era Radamés Jiménez, la idea era ir cambiando ese modelo, ese modelo de gestión viejo, anacrónico, que violaba la dignidad humana, violaba los derechos de los ciudadanos, crear un sistema más humano, unas cárceles de segundas oportunidades, es decir, que la gente pudiera salir de ahí con otra mentalidad, con un oficio, que pudiera dedicarse a otra actividad que no fuera la delincuencia. En cambio, cuando esta gente llega, lo que hacen es que hacen una fusión y mezclan el viejo modelo, que era el atrasado, el que se quería salir, con el nuevo modelo, que era el más avanzado. ¿Y qué pasó? Que el viejo modelo contaminó al nuevo. Ya en los centros de corrección y rehabilitación, los CCR, como se llama, no hay médico. Ahí dijo Roberto en la entrevista que le hicieron que hay 117 médicos. Yo no sé cuántos médicos hay en Macorillo. Quisieras que me dijeran o que yo pregunté. Y la última doctora que tuvo ahí fue la doctora Rodríguez. Fue nombrada por nosotros. Y no está. Y la gente se vive quejando de que cuando tiene un problema no lo llevan al hospital, que lo que le dan es una patilla de acetaminofén. O sea, estamos hablando de un sistema que se volvió una birria. Se volvió una porquería. Que fue contaminado por el viejo. Y miren lo que ha pasado con el sistema carcelero. Nada más hay que preguntarle a la gente. Y lo que dice el director de la defensa, yo se lo creo, porque yo conozco el día a día del sistema carcelario. No hay medios de transporte, no llegan a tiempo los presos. La policía, el ejército, le está dando servicio a todos los centros. O sea, ya hay una mezcolanza, ya hay un solo sistema. Yo lo lamento porque tras el informe de la defensa pública, el director general de prisiones, el coronel Roberto Hernández, sale a defender. Pero él en su fuero sabe que es muy difícil poder defender lo que es indefendible. El modelo penitenciario dominicano se fue a donde ustedes saben. Tanto es así que nosotros perdimos lo único por lo que nos reconocían en toda Latinoamérica como una nación que creaba sorpresa en la gente. Yo recuerdo, yo no me acuerdo cómo se llama ella, pero la procuradora general, bueno, la fiscal general de Venezuela, una señora rubia, buena mozona, ella, no sé si el chamo se recuerda quién es, vino aquí, le voy a decir, en el año 2015, 2016, 2014, por ahí, por esos años, vino al país. Incluso yo la entrevisté en un programa que presentaba para el Ministerio Público que lo transmitían por este canal los domingos, en hora de la tarde, lo transmitían todos los domingos. Yo entrevisté a esa señora y esa señora se ponía la mano en la cabeza de tan sorprendida que estaba del cambio de lo que constituía el modelo penitenciario de la República Dominicana. Modelo que se replicó en Panamá, modelo que se replicó en Guatemala, de hecho, he dicho más de una ocasión aquí que la escuela de formación de técnicos penitenciarios en Guatemala lleve el nombre de Roberto Santana porque fue él que la montó. Hasta ese nivel llegamos, exportamos el sistema. Ahora el sistema es una porquería. Ahora el sistema no funciona. Los presos ahora están peores que antes. No hay, no hay médico, no hay psicólogo. Ya desapareció un, una, un equipo, un equipo que había multidisciplinario, donde cuando el interno llegaba, se le daba, se le hacía una entrevista, se entendía, se trataba de entender el problema particular de esta persona para lograr un proceso de prisionalización más rápido. Oiganme, la gente, Esma, la gente que tenía necesidad de una dieta, se le daba esa dieta. Todas esas cosas pasaban en el viejo, en el modelo, en el modelo penitenciario, en los CCR, en los centros de corrupción y rehabilitación. Lamentablemente tiramos todo eso por la borda. Por supuesto, el director de prisiones, que no debía ser un coronel, no debía ser, pero el director de prisiones está defendiendo lo indefendible porque ahí es su mentalidad. O sea, él es, él como subalterno, tiene que defender las cosas que tiene a su cargo, aunque él sepa en sus fueros internos que eso no funciona, que eso no sirve. Lamentablemente, las cárceles seguirán llenas de pobres y los pobres seguirán sufriendo los embates de las cárceles y los desmanes de los que las atienden. Ya ustedes ven que en los centros de corrupción se da golpe, hay drogas, hay muchísimos problemas. Y es producto de eso. Muchas gracias. Gracias a Jan Alain por haber dañado el sistema penitenciario dominicano. Muchas gracias, amado José Rosa.